Te voy a platicar de uno de los casos más difíciles que he tratado y resuelto en los últimos meses. En este, la madre tenía una hija bastante dominante, bastante prepotente, que trataba a su madre peor que a una enemiga. Sin embargo, utilizando las técnicas y la información, pero sobre todo el cambio de mentalidad que aprenderás en este podcast, esta paciente logró hacer cambios sorprendentes. No solamente disminuyeron muchísimo los ataques de parte de la hija hacia su madre, sino que, y para mí lo más importante es que poco a poco, la chica empezó a demostrar interés y preocupación por el bienestar de su madre. Eso para mí es de lo más, pero más importante y es justo lo que vengo a enseñarte el día de hoy. A que aprendas cómo tratar, cómo responder, cómo guiar a esos adolescentes que honestamente no tienen ni la más mínima pizca de consideración hacia sus padres. Ya no hablemos consideración o empatía o caridad hacia el vecino, hacia el prójimo en general, no, hacia sus padres. Y es que en verdad es muy, pero muy triste que pareciera que hoy en día está permitido que los hijos traten a sus padres sin la menor consideración. Que puede que los vean batallando con dinero, teniendo dificultades de pareja, teniendo complejos incluso como personas que son, y que bueno, que como todos lo tenemos también los padres y las madres los tienen. Y aún así, estos chicos no les interesa. Así que vamos a aprender. Aquí vas a aprender tres niveles, tres niveles muy sencillos, muy fáciles de comprender, pero que van a van a sacudir por completo todo lo que has escuchado hasta el momento, especialmente bueno en otros lados, y que al final de esto, como te digo, te vas a dar cuenta que si lo aplicas no solamente afuera, sino primero adentro, los resultados no se van a hacer esperar. Primero, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Lo primero que tenemos que cambiar. Pues bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la empatía, con la cuestión de saber qué significa y cómo se genera. Lamentablemente, cuando queremos enseñar e inculcar la comprensión hacia los hijos, más bien dicho, de los hijos hacia los demás, lo hacemos de forma forzada, como si fuera una obligación. Les voy a decir algunas frases que he escuchado y que muy seguramente les van a parecer familiares. Es que hijo, debes ser más comprensivo, debes ponerte en mi lugar, en fin, debes, debes, debes. Y te voy a decir algo. Y esto es muy sencillo. La empatía, la comprensión hacia los demás no es algo que se pueda ni se deba forzar. Es algo que deben hacer. Debe ser una elección. Y en el momento en el que nosotros lo planteamos como una obligación, como un deber, en ese momento se desmorona. En ese momento simple y sencillamente no puede crecer porque no es la forma en la que se genera. El ser una persona comprensiva con los demás, para empezar con mamá o papá, debe ser la elección más inteligente. Eso es lo que puede empezar a conectar con los hijos. ¿Por qué? Porque ahorita tu insistencia en repetir y mandar el mensaje de debes hacer esto, no debes, no debes hacer aquello. Qué mal que no tengas consideración por mí. Qué mal que no tengas consideración por tu papá. Lo que realmente transmite es que al final de cuentas, el ser bondadoso y comprensivo es un beneficio para los demás y no para sí mismos. Obviamente muchos dirán, pues claro, así debe ser. Sí, estoy de acuerdo, pero recuerda que tienes que estar, tienes que educar con base a la otra persona, con base a tus hijos, no con base a lo que tú ya después de tantísimos años has aprendido. Entonces, para realmente conectar y que los hijos conecten con este mensaje y que se den cuenta que no es que deban ser bondadosos, no es que deban ser comprensivos, porque la verdad no es cierto, no deben serlo, no es una obligación. Pero que ellos se vayan dando cuenta que es la forma más inteligente de hacerlo, en ese momento ellos solitos van a ir acercándose a esa forma diferente de actuar. Porque te repito, entre más les insistas tú, entre más te quejes con ellos, entre más les reclame su poca empatía, menos les va a interesar. O ponte esto en su lugar. ¿Cómo te sentirías si algo que debería ser natural, que debería surgir de forma espontánea, alguien viniera y te lo restregara, te lo señalara, te dijera tienes, tienes que hacer eso? Obviamente te sentirías sentirías un gran rechazo hacia eso, ¿no? Entonces eso es el primer elemento. Por ahí no se enseña, por ahí no funciona. Bueno, entonces, ¿por dónde sí? Vamos a ver eso. Pero antes tengo que darles este mensaje que puede ser difícil de aceptar y no solamente tiene que ver con si tus hijos te valoran o no, sino esto aplica a si tu pareja te valora, si tu familia te valora, si tus padres te valora. Y es que a veces esperamos que el mundo nos valore cuando nosotros no nos valoramos. Eso no puede ser. Y en la mayoría de los casos donde los hijos no valoran a sus padres, es porque en primer lugar de alguna u otra forma los padres no se valoran a sí mismos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una vez más regresando el insistir y decir, hijo no me hables así, no me hables de esta forma, no seas grosero. Eso realmente demuestra que es muy fácil faltarte al respeto, que es muy fácil desvalorizarte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo sé lo que valgo, si yo tengo una una identidad firme, si viene un niño, una persona inmadura, con una tontería y me dice cualquier cosa absurda, ¿acaso yo me voy a bajar a su nivel y voy a enojarme y me voy a poner a pelear? No, ¿verdad? Ah, pero cuando se trata de los hijos, ahí sí aplica. ¿Por qué? Pues no, no aplica o no debería aplicar por lo menos. Y es lo que hacemos. Nos ponemos a discutir con los hijos como si estuviéramos en el mismo nivel. Y bueno, se supone que no debes estarlo. Y si te pones a discutir, pues ya estás en el mismo nivel. Pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo actuar en este caso? Muy sencillo. Debes dejar claro que estos intentos por menospreciarte, por ser groseros, porque muchas veces, como en el caso que les mencionaba al principio, los hijos son abiertamente groseros. ¿Por qué? Porque saben que tienen ese poder. Y cuando yo me enojo, cuando yo los regaño, esperando que con eso dejen de hacerlo, lo único que hago es motivarlos a que más lo hagan. ¿Por qué? Porque les estoy demostrando que tienen el poder de afectarme. En cambio, les voy a dar un ejemplo. Y ustedes solitos van a escuchar cómo se oye. Van a escuchar cómo se siente cuando alguien te responde así. Voy a poner justamente algunos ejemplos de este caso que les mencionaba al principio, en donde a lo mejor la mamá, la hija le decía a la mamá, es que ya estás vieja. Ay no mamá, es que tú ya estás muy vieja, eso no te queda. O comentarios similares, que como les digo, es aberrante vivir en una sociedad en la que los hijos le hablan así a los padres, pero hey, tenemos que aceptar que muchas veces somos nosotros los que permitimos si le abrimos la puerta a estas situaciones. Pues bueno, si yo me pongo, bueno, si la madre se pone a a pelear, oye, no me hables así, qué grosera, que no sé qué. La hija que va a pensar, mi mamá calló, mi mamá se tragó el anzuelo. Pero en cambio, si mamá le dice, mira hija, entiendo la la intención que dices con tu comentario, pero te debo dejar más que claro que esos comentarios a mí no me afectan. A mí no me importa. Tú crees que me haces sentir mal o que señalas mis defectos. Lo único que yo te puedo decir, no nada más en mi caso, en cualquier caso e incluso si alguien habla mal de ti. La persona que habla mal no hace más que reflejar lo que lleva por dentro. Si tú me dices eso, eso dice más de ti que de mí, pero yo simple y sencillamente no puedes, no me puedes molestar, ¿no? Obviamente hay una consecuencia aquí que voy a voy a mencionar más adelante porque deben haber consecuencias, por supuesto, pero la principal consecuencia, la consecuencia número uno, la que sale por delante es, a ver hijo, no tienes el poder de afectarme. No estamos en el mismo nivel. No tenemos la misma capacidad ni tampoco yo me voy a rebajar a tomar en serio palabras absurdas. Esa es la primer consecuencia y la que no somos capaces de aplicar. No importa que tú le regañes, no importa que tú le quites todo, no importa que hagas lo que tú quieras. Si el chico que ya está o chica que están metidos en esta dinámica de ser groseros, de ser imprudentes, de tratar mal a sus papás, si ven que tú reaccionas de una forma molesta o similar, ya les estás dando el premio que buscan. Ya si después les quitas una cosa u otra, eso ya no les importa porque ya tuvieron lo que deseaban. Entendamos cómo funciona esto. Y bueno, te lo señalo porque si tú no eres capaz de cambiar esta actitud y te sigues enganchando, simple y sencillamente no vas a poder resolver. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. Yo no te estoy diciendo que mueve un botoncito y ya no te va a molestar. No, claro que te va a molestar. Pero ahí es donde tú debes demostrar tu inteligencia y no caer en el juego. Ese es el verdadero reto. Yo no te estoy diciendo que no te enojes, que no te frustres, que no te molestes. Te estoy diciendo que a pesar de todo eso, hagas lo que es correcto. Y el primer paso de lo que es correcto es demostrarles que no tienen el poder o que no les estás dando el poder de afectarte emocionalmente. Solo así, solo demostrando de esta forma tan clara que tú sí que eres una autoridad, solo así tú puedes seguir avanzando. Antes no. Y por eso es que hay tantos casos que no se resuelven. Aunque sigas mis otras técnicas, aunque sigas las consecuencias, si tú no aprendes a modificar tu respuesta y tu actitud ante ellos y con esa respuesta y actitud les das lo que desean, es decir, molestarte y controlarte emocionalmente, no vas a avanzar. Nada de lo que hagas va a funcionar. Y bueno, perdón que me entretuve un ratito en este punto, pero es muy importante por todo lo que ya expliqué. Pues bueno, ok, bueno, ya Fernando, ya, ya entendí, ya apliqué, ya no me estoy cayendo en sus, en sus juegos, en sus provocaciones. Ahora qué hago? Simplemente dejo las cosas así? Obviamente no. Tenemos que aplicar una, una, una consecuencia, pero ojo, mucho ojo. Esta es una consecuencia totalmente diferente porque no se obtienen las mismas consecuencias o una persona no tiene las mismas consecuencias cuando el error o la mala conducta es justamente es una conducta o una omisión de, eh, de responsabilidades a cuando el error es una cuestión de actitudes. Si yo no pago la luz, me quitan la luz. Estamos de acuerdo. Ok, si yo no hago eso, la consecuencia es retirarme un beneficio. Pero si yo voy y pago la luz de malas, si yo voy y les hago malas caras y, y se, eh, pues bueno, se las rayo, los ofendo mientras lo hago, pero pago, me van a quitar la luz? Pues no. Obviamente no. O sea, yo estoy pagando. Y ese es el, el problema donde muchas, muchas familias se confunden, muchos padres se confunden al momento de querer aplicar consecuencias. Por ejemplo, si yo voy y les tiro el dinero en la cara o soy grosero y ellos no, o sea, yo les pago la luz y ellos no me la, eh, reconectan o me quitan la luz, yo puedo ir y les pongo una demanda porque ahí quienes actuaron mal son ellos. De la misma forma, si, este, ustedes son, perdón, si, si ustedes son los que actúan mal o les quitan cosas de manera injusta similar a esta, por ejemplo, no, me hablaste mal o te fuiste refunfuñando. No, pues entonces te va a quitar cinco minutos de celular, diez minutos, porque me ha tocado, me han tocado casos donde agarran las consecuencias que yo las, la, les enseño y las utilizan como, como latigazos. No, pues ahora diez, hora diez minutos, hora veinte minutos, hora veinte, treinta minutos menos de celular. Eso es injusto. E igual que, como mencioné en este ejemplo, es inadecuado. Entonces, nosotros no podemos estarlos educando de maneras inadecuadas o que no estén sustentadas por la forma en la que funciona el mundo real. Ok, pero entonces, ¿qué consecuencias tiene en el mundo real tener malas actitudes? A ver, respóndanlo, respóndanlo, como les digo, si yo voy a trabajar, si yo pago mis cosas, si yo hago mis responsabilidades, pero las hago con una actitud nefasta, no pueden haber ese tipo de consecuencias. Las consecuencias van a ser. Muchas gracias por ahí a Rosy por tu superchat. Ahorita voy a leer si me enviaste algún mensajito. Muchas gracias. Y estoy aquí al pendiente. También hay otras personas que me enviaron superchat. Ahorita los voy a revisar. Muchas gracias. Nada, es que sé, pues lo vi de reojo. Ah, pues bueno. Vamos a regresar al ejemplo de la, de la electricidad, de la comisión de luz. Como les digo, ellos no tienen derecho a quitarme la luz si yo estoy pagando, aunque tenga mala actitud. Ah, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me quedo sin dinero? Y durante todos esos meses yo llegué y los traté de forma despectiva. Y les pido, oigan, ¿saben qué? Fíjense que esta semana, este, este mes no me pagaron, tuve tal o cual problema. ¿Me podrían hacer una prórroga para, para pagarles después y que no me quiten la luz? ¿Tú qué crees que me van a decir tomando en cuenta la forma en los que, en la que los traté? Un rotundo no. Si en cambio, antes de eso yo llego, soy amable, me gano su, su amistad o lo que sea, puedo ganar muchas cosas. Esa es la verdadera consecuencia de la actitud. Te facilita cosas o te las dificulta. Y ahí es donde vamos a utilizar la siguiente técnica que ya se las he mencionado por ahí a grosso modo, pero hoy se las voy a enseñar de forma directa porque justamente tiene como objetivo trabajar el aspecto de la actitud, de la mala actitud y de y de motivar la buena actitud de una forma que se se sostenga sobre la realidad, sobre la las consecuencias lógicas y reales que tenemos, que tenemos en el mundo real los adultos debido a una mala actitud o a una buena actitud. Por ahí algunos ya la han escuchado y si no, y bueno, los que ya lo han escuchado van a repasar un poquito y quienes no, pues la van a aprender. Es muy importante, tomen nota. Y bueno, esto lo llamamos la libreta de actitudes. Es una de las herramientas que en este caso que les mencioné al principio me ayudó muchísimo y de hecho fue el caso en el cual yo me vi forzado a desarrollar esta técnica. Vale, muy bien. Entonces, ¿de qué consiste esta esta libreta de las actitudes? Vamos a comprar una libreta de preferencia algo chiquitito, una libreta de notas, algo pequeño y la primera hoja vamos a dividirla en dos. De un lado vamos a notar las actitudes negativas y del otro lado las positivas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usualmente cuando cuando tienen una mala actitud los hijos, ¿qué es lo primero que hacemos? Los regañamos, nos enojamos, les reclamamos, les exigimos que no la tengan y bueno, ya si estuvieran poniendo atención ya saben qué efecto tiene eso, ¿no? Les damos poder. En cambio, si de repente yo les pido que haga, si le pido a un chico que haga algo y lo hace pero la hace de mala gana, yo con toda tranquilidad le voy a decir, ah vale hijo estoy notando la actitud que tú tienes, no te preocupes, la voy a notar. No necesito, no necesito pelearme contigo ni exigirte que la dejes de hacer porque bueno al final de cuentas es tu decisión actuar de tal o cual forma. Como les digo, la buena actitud no es obligación, simplemente es la forma más inteligente de actuar y con esto lo estoy empezando a señalar. Tú no me quitas a mí nada hijo con tu mala actitud, no tienes ese poder. El que se perjudica eres tú y aquí está tu rayita y así, ¿no? Cualquier mala actitud pero recordando siempre tú sí tener una buena actitud. No caer, no permitir que que te que te enloden con su mala actitud y con toda tranquilidad. Ah, muy bien hijo, aquí está otra rayita, otra rayita. Obviamente también cuando ellos tengan buenas actitudes, aquí nosotros lo podemos, lo podemos mencionar con ellos y llegar a un acuerdo que es una buena actitud. También tenemos la otra parte que es las buenas actitudes que pueden ser ayudar sin que se les pida o tener una buena actitud cuando a lo mejor les apliquemos una consecuencia. En fin, aquí ustedes lo van a adaptar según sus necesidades. Vale, ¿y qué hacemos con esto? Pues yo lo voy recolectando, ¿no? Voy recopilando, etcétera. Y va a llegar un momento tarde o temprano en el que el chico me va a decir, oye, puedo llegar un poco más tarde tal día. Oye, ¿me puedes dar dinero para comprar tales zapatos? Oye, cualquier cosa. Oye, fíjate que sí, me equivoqué, pero es que me urge, me puedes prestar el celular, etcétera. Cualquier petición que ellos nos hagan, nosotros no vamos a decirle sí o no. Vamos a decirle, muy bien, déjame revisar la libreta. Y la vamos a revisar y la vamos a contabilizar. Sacaste tantos buenos y tantos malos. Con base a esto, mi respuesta es sí o mi respuesta es no. Y dejarles muy claro, yo no estoy decidiendo, hijo, aquí el que decide eres tú. Yo estoy haciendo lo de la libreta para que te sea a ti más fácil captarlo. Pero así funciona el mundo. Si tienes malas actitudes, no puedes esperar nada del mundo. En cambio, por supuesto que si yo veo que tú tienes buenas actitudes, te esfuerzas por, claro, te enojas, pero te esfuerzas por tener una buena actitud, obviamente yo cómo te voy a responder, hijo. Lo que yo estoy haciendo no es más que la respuesta más lógica. Entonces, no, no creas que es obligación ni que es un deber tener buena actitud. Es una decisión inteligente. Tú decides si tienes esa decisión o si no. Vale, pues bueno, vamos a ahora sí a responder sus preguntas, sus dudas, porque recuerden que con eso completamos bastante, bastante bien la información que yo les traigo. Vamos a ver qué me tienen por aquí. Por favor, les recuerdo que de preferencia las preguntas tengan que ver con el tema. Si no, pues no las voy a responder, pero haré más podcast. Estoy haciendo tres podcast a la semana, así que quiero que se aborden casi todos los temas. Así que, bueno, vamos, vamos a, vamos a por ello. Tenemos a Dioni Asenz Restrepo Rodríguez. Dice, mi pregunta es, tengo una hija de 12 años, la cual no quiere bañarse ni cuidar su aseo personal. Es grosera y no acepta ningún comentario. O sea, vergüenza que la lleve al colegio, no quiere ayudar en casa. A ver, Dioni, pues aquí es todo un paquete, ¿no? Es todo un paquete. Yo te recomendaría empezar a trabajar con lo de las actitudes. Con lo de las actitudes es, es con lo que te recomendaría. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué te recomiendo trabajar con eso primero? Porque estoy seguro que todo lo demás lo hace, pero lo hace de malas. Entonces, no te me pierdas, no te me confundas, ni generes ideas que solamente te van a perjudicar, como esa idea que nos hicieron creer de que tienes que hacer las cosas y las tienes que hacer de buenas. Así nos educaron a nosotros, yo sé. Sin embargo, ese, esa piedrita es lo que te está estorbando para avanzar. Porque estoy muy seguro, digo, no conozco tu caso, pero por experiencia. Y si me equivoco, bueno, a alguien le servirá este comentario. Estoy seguro que como ella tiene esa mala actitud, que no quiere bañarse, no quiere, no quiere tener, tener su cuidado personal, es grosera. O sea, tú caes en su juego y le das cuerda, le das cuerda, le das cuerda. Y ahí es donde caes y ahí es donde te, te enredas. Simplemente corta eso y decir, mira, hija, ¿quieres bañarte de mala gana? Hazlo. ¿No te quieres bañar? Yo no tengo que te quieras bañar, te vas a bañar. Si tú quisieras, si lo hicieras de mejor, de mejor gana, ganaría, de mejor manera y con mejor actitud, ganarías o tendrías ventajas. No lo quieres hacer, no me importa, es tu problema. Es un, aquí sí es ese tipo de casos. Dioni, espero que ya estés suscrita, espero que estés constantemente participando en los temas, porque sí hay mucho que trabajar, ¿vale? Pero pues empecemos por ahí. Gaby Villalba dice, buenas noches, soy Gaby de Ecuador. Mi hijo no quiere hablar con su papá desde hace tres meses. No sé qué hacer porque dice que no le hace falta. Gaby, pues aquí, ¿qué está pasando? El primer, el primer, lo primero que tienes que hacer es trabajar de detective y ver qué está pasando. ¿Cómo lo hacemos? Tu hijo no me dices cuántos años tiene. Tienes, pero sí se necesita estrechar la relación entre tú y él para poder profundizar. Esto no pasa porque sí. Algo pasó ahí, muy probablemente la forma de tratar del padre hacia el hijo. Digo, es una hipótesis, no estoy seguro, tienes que investigarlo, pero muy probablemente hay algo ahí que está rechazando, que está generando rechazo en el hijo y lamentablemente a veces los padres somos tan soberbios que pensamos, no, pues si mi hijo no se acerca a mí, yo a mí no me importa. Revisa qué está pasando Gaby. Más no te puedo comentar porque bueno, no, 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 no sé qué más está pasando. Vale, este, gracias mil gracias a Rosy Sandoval por tu super chat. En verdad que se los agradezco este apoyo que dan con sus, con sus donaciones. Son muy importantes para mí y también pues para empezar a cambiar esta, esta cultura en la cual es, es muy difícil, es muy difícil entrar, es muy difícil entrar por sus dispositivos. Honestamente son pocas las personas como ustedes que dedican unos minutos pues a una plática interesante o una plática de aprendizaje porque esto no solamente yo lo comparto para, para enseñarles a que hagan una otra cosa, sino para que entiendan cómo funciona y que, y que puede ser muy interesante realmente aprender de todos estos temas. Y pues bueno, con personas como tú Rosy que lo apoyan, vamos poquito a poquito cambiando esa perspectiva de, de que, o sea, está súper bien apoyar y mandar y todo a los, a muchos influencers, a otras personas que honestamente no aportan nada, pero a los que sí, pues los dejamos ahí relegados, ¿no? Mil gracias. Mario Eugenia Valdivas dice, gracias. La verdad es que es difícil lidiar con un adolescente. Tengo gemelas y una de ellas es muy grosera y contestona. Por eso me acerco más a la otra que me escucha más y es más obediente. ¿Acaso hago mal? A ver, María, eh, María Eugenia, no es que estás haciendo mal, es lo lógico y eso lo tienes que entender tú y en su momento se lo tienes que entender, hacer entender a tus hijas o por lo menos comentarlo para que ellas lo tengan, ellas lo tengan presente. Las relaciones se hacen y se construyen día a día. Una relación donde hay conflicto constante, donde hay incomprensión, donde hay cosas negativas, es una relación que aunque sea la que del tipo que tú quieras, se va alejando y se debe que trabajar día a día. Entonces, si hay una persona grosera, si hay una persona que no te trata bien, que no te valora, pues no es lógico que hay veces que es mi mamá, es que es mi hermana, es que es mi hija, tengo que estar aguantando. No, no funciona así. Sí, entiéndelo tú, en su momento, hácelo entender, pero sí ayuda a tu hija, a esa hija con la que tienes más conflicto, aplicando esta técnica. Porque como yo les decía en mi caso, en el caso del principio, lo que a mí me empezó, me gustó muchísimo cuando empezamos a ver estos resultados fue que de repente la hija empezó a hacer algo que no hacía, que era preguntar si ya había comido, cómo estaba, preguntar si le dolía algo, cosas que demostraban interés. Y es que a veces nosotros, es normal, como te digo, tener cierta afinidad hacia una u otra persona, aunque sean nuestros hijos. Pero eso no quita que como padres debemos entrenarnos y capacitarnos para tratar de construir la mejor relación con todos, adecuándonos a sus características. En este caso, tu hija está cayendo en la trampa de utilizar su grosería y su mala actitud para tener poder. Ah, pues bueno, utiliza estas técnicas para ponerle un alto y para ayudarle a darse cuenta que llevarse mejor y tener una mejor actitud es lo que más le conviene a la larga. Marisa Gaba, saludos, un fuerte abrazo, dice Hola Fer, yo he intentado que mi hijo tenga buenas actitudes dándole beneficios por cada vez que se porta bien, solo que es muy rebelde y con tal de no hacerme caso no se esfuerza en tener una buena actitud. Marisa, Marisa, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo preguntas para poderte orientar. Tú estás cayendo en un error muy clásico. Por ahí digo no sé en qué momento comentaste esto, pero creo que mencioné algo que te aclarará por completo esto y por ahí si alguien lo sabe por favor reflexiónelo y si lo saben pues dense una palomita, una estrellita en la frente, ¿no? Yo les mencioné claramente algo. Cuando nosotros le decimos tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que tener buenas actitudes, incluso si tú le dices mira te doy esto para que tengas buenas actitudes, tú le estás demostrando con tu actitud que a quien le urges a ti, que el beneficio de que él tenga buena actitud es para ti, que la necesitada porque tenga buena actitud eres tú y adivina qué? Él te va a decir no me importa. Va a decir cómo voy a dejar yo algo que me da tanto poder nomás por un beneficio por ahí que me quieres regalar. Esa es la actitud que tienen ellos. Por eso tú tienes que contraatacar y hacer un cambio profundo en tu pensamiento con todo esto que estás aprendiendo. Por eso la técnica de la libretita no es de ay hijo por favor. No hijo es tu problema. Es tu problema si quieres o no tener una buena actitud. Es tu problema. Tú eres el beneficiado o el perjudicado. A mí no me afecta. ¿Por qué? Porque tú no tienes el poder de afectarme. Si te digas con esta actitud que puede ser parecido, parecido a darle premios o a darle castigos por la mala actitud pero que no tienen nada que ver, sí demostramos y sí cambiamos los elementos que sostienen las malas actitudes. Es decir, yo no gano nada, hijo, y lo único que pierdes eres tú. Y en fin, creo que quedó claro, ¿no? Angélica Slava dice hola Fer. Pues sí, a veces o muchas ocasiones siento eso, que no le importo a mi hija por sus contestaciones, sus gestos. Si me pueden, si me pueden. Ahora menos que antes, siempre es cuando se le dice que haga alguna de sus obligaciones. Angélica, aquí tu hija está utilizando evidentemente este poder que tiene sobre ti. Él sabe, ella sabe, perdón, que a ti te puede esa actitud y por eso ella, o sea, entendamos algo. A nadie nos gusta que nos digan que tenemos que hacer a nadie. Y los hijos no son la excepción. Entonces, cuando tú, aunque lo digas de la manera más dulce, pero cuando se lo recuerdas, eso le molesta. Y ahí es donde te responde con una actitud negativa como para desquitarse. Ok, entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, yo no te digo que no te pueda, yo no te digo que no te afecte, pero por lo menos, trabájalo para que así sea y para que no transmitas esa urgencia de que ella cambie su actitud porque eso le da más poder. Entendamos algo, no porque sean sus hijos es diferente a una relación de pareja, a una relación de trabajo o una relación de compañeros, no es diferente. Con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros, se supone que no debes tolerar este tipo de cosas y ponerles un alto. Si no es un alto de no me hagas esto, simplemente es un acto, un alto, perdón, emocional de decir, no permito que tus actos me agredan, no permito que tus altos actos, perdón, me modifiquen o me dañen emocionalmente. Ese es el alto, el alto que tienen que poner con sus hijos y que no estamos poniendo. Y se puede y se debe demostrar, ¿no? Y poco a poco aplica lo que está aquí y poco a poco vas a ir cambiando no solamente la forma en la que siente, sino la forma en la que ella lo ve. Karina Beale dice, muchas gracias por la información. ¿Cómo actuar con mis hijos varones 17 y 13 años y sus malas actitudes con mi marido que no es el papá de ellos? Bendiciones. Igualmente, es igual, es igual, Karine. A lo mejor digo, no sé qué tan comprometido esté él contigo y qué tanto conversen sobre este tema, si comparten los dos este tipo de información. Pero incluso tú lo puedes hacer desde tu trinchera, ¿no? Aunque a lo mejor no le gusten estos temas o no esté involucrado, tú lo puedes mencionar. Por ejemplo, este... señalar con tus hijos y decir, mira, si tú quieres o no quieres tener una buena relación con mi pareja, esa es tu decisión. Solo ten en cuenta que las actitudes buenas o malas tienen consecuencias. Y haz la lista, haz la lista, haz la lista de las actitudes y de repente que le responden mal, todo eso, con una superioridad señalarles justamente él. A ver, hijo, eso no nos afecta a nosotros. ¿Tú crees que torciéndonos la boca o haciendo esto, esto, vamos a sentirnos mal? Pues no, hijo. El único afectado eres tú. Y mira, aquí está tu notita, ya te la anoté muy bien. Cuando me pidas algo, yo voy a recordar la actitud que estás teniendo con mi pareja y conmigo, pues para ver qué te digo, ¿no? Muchísimas gracias a las aventuras de Julián por tu super chat. Te lo agradezco bastante. Apoyas muchísimo al canal con esto y dice... déjame ver. Dice, hola Fer, tengo miedo de que mi hija de 10 años llegue a la adolescencia con una mentalidad de conformismo y negatividad. Por acá continúa. ¿Cómo ser constante con mi hijo? La paciencia se me gasta y el enojo se apodera de mi ayuda. Le pagué tutora para clases de matemáticas y aún así va muy mal en sus notas, que está en peligro de repetir año. A ver, aquí son varios puntos, las aventuras de Julián. Primero, miedo, miedo, miedo a que conformismo a negatividad. A ver, si tienes miedo a eso, platícame qué estás haciendo para sembrar en ti, no en tu hijo, en ti y en tu familia, los valores que contrastan o que contratacan esto. Eso es lo que yo tengo que ver. Si tú me dices, tengo miedo, o sea, así como que como que muy en contra de la negatividad no está el miedo, ¿eh? O sea, el miedo juegan muy en el mismo equipo. Entonces, es incongruente que me digas, tengo miedo de que mi hijo sea negativo. Entonces, aquí primero, trabájate tú el optimismo, el luchar, digo, no sé, lo demás. Y a ver, tu hija, decime, no, tu hijo, perdón. Tu hijo, este, va a tomar un camino y a lo mejor lo que para ti sea conformismo, para él no necesariamente lo es. Pero eso lo tienes que trabajar primero tú, ¿no? Pero bueno, acá me mencionó otras cosas. Eso tiene mucho que ver a veces, todo eso, nuestros miedos, nuestros, nuestros prejuicios, nuestras lamentaciones, tienen muchas veces más que ver con nosotros como, como seres humanos que con los hijos como tal, ¿no? Entonces, eso queda por una parte. Y me dices de la paciencia, la paciencia se me gasta. A ver, no, esto no es un juego de paciencia. Para ser padre no tienes que ser paciente en esos sentidos. Tienes que ser paciente para entender que tienen sus procesos, que etcétera. Pero si tú me dices que el enojo se apodera de ti, es que no estás aplicando bien la paciencia o que le estás aplicando en momentos donde no son. ¿Qué hacemos en este caso? O sea, analízala. Obviamente no puedo darte un análisis profundo porque tendría que sentarme mínimo unos 20 minutos para platicar, para que me platiques tu dinámica. Pero por lo que me mencionas, hay técnicas educativas y de actitud muy probablemente parte tuya que no están funcionando. Así de simple. Porque todas las personas que me están oyendo, ya sean pacientes o simplemente seguidores que han visto un cambio, todos te lo van a decir. No se trata de ser paciente hasta que mi hijo quiera portarse bien, que le tengo que repetir 20 veces hasta que quiera. No. Ahí no se aplica la paciencia. Tú tienes que poner tus reglas y tus consecuencias. Si ellos la rompen, no tienes por qué. O sea, la paciencia no tiene nada que ver. Si él, por ejemplo, no quiere atender su cama, aplicas la consecuencia y punto. No tienes por qué estar repitiendo. Entonces, te agradezco muchísimo que formes parte y quiero que sigas formando parte y seguir acompañándote porque estás cometiendo muchos de los errores más básicos. Más básicos que, bueno, obviamente los he platicado en algún momento y los quiero seguir platicando. Pero si necesitas trabajar en estos errores, por ejemplo, esto de la paciencia es de lo más básico que menciono, que es aplica técnicas como la consecuencia y no vas a tener que jugar a la paciencia con tus hijos. ¿Vale? Pedro Díaz dice, el hijo de mi esposa tiene 20 años y no hay manera de que haga algo en casa. Pasa más de 16 horas pegado al teléfono y cuando le digo que haga algo me responde siempre de mala manera. Pedro, a ver. ¿Cómo te explico? Aquí yo sé que es bien difícil porque no es tu hijo y no hay mucho probablemente que pueda hacer de forma directa. Aquí a este chico se le está haciendo muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Si tú me dices 16 horas pegado al teléfono, me estás diciendo de forma indirecta que no trabaja, que no estudia. ¿Cómo se gana la vida? Ese pan, ese, ese, ese pan que se lleva a la boca, esa electricidad que le mete a su celular, ¿con qué lo paga? Yo sé que lo hacen ustedes. ¿Ustedes creen que le hacen un bien? No. El mejor bien y yo sé que puede ser duro, pero hay tantos casos que lo demuestran. Obviamente si lo hacen de forma inteligente, no movidos por el miedo ni por el enojo, pero realmente este, este chico necesita despertar a la realidad. Es lo único que te puedo decir. No te puedo decir que, ah, y es que háblale así o ponla aplica la técnica que te acabo de mencionar. Podrías hacerlo, pero ese no es el problema del chico. El problema del chico es que está en un mundo donde ser holgazán, donde no trabajar no tiene consecuencias. Y eso evidentemente le impide crecer. Es todo lo que puedo decir, ¿no? Pero hay que, hay que modificar eso si realmente quieres, pero como te digo, no es tu hijo y, y eso lo vuelve más complicado. Está muy difícil. Teresa Casillas, la libert, la libreta aplica a niños de seis años, por supuesto, por supuesto que aplica, aplica y es lo mejor, es mejor enseñar esto de la actitud a los seis, a los tres, a los cuatro, a los dos, a los tres. Ya que empiecen a hablar con eso, basta. Es mejor aplicar, enseñarlo ahí que esperarte a que tenga veinte años, ¿no? Para quererlo aplicar, pues no va a funcionar. Ya cuando tienen veinte años, ya la libreta es, ¿qué tanto aportas a la casa si no te quedas o te vas? En eso se convierte la libreta para realmente tratar a estos chicos o a estos jóvenes que tienen tanto por vivir, pero que a veces los padres, la familia se vuelven unas arenas movedizas de comodidad, que los hunden, los hunden. Yo te voy a preguntar a ti, le voy a preguntar a todo el que me esté escuchando. Si te dieran a elegir una vida en la que no hicieras nada, que estuvieras acostado, que no tuvieras que trabajar, que tuvieras alimento, techo, vivienda, entretenimiento, todo gratis, ¿no lo harías? En el cual lo único que tuvieras que hacer es que cuando te exijan algo les perces la boca o les haces una mala cara o te enojas y ya con eso tienes todo gratis. No lo harías. Digo, yo creo que muchos de nosotros ya no lo haríamos porque sabemos lo positivo que es trabajar, pero muchos otros o en algún momento de debilidad todos lo haríamos. Entonces, es bien difícil esta situación de los jóvenes adultos en donde están atrapados. De hecho, hice un podcast hace poquito en el cual queriendo ayudar a tus hijos es la mejor forma de hacerles daño. Por ahí hay que verlo, ¿no? Y es que es eso. Es que es eso. O sea, los atrapamos nosotros en la comodidad y yo los retaría a todos ustedes o a todos los que me están oyendo si realmente fueran capaces de romper solitos esa barrera en la cual tienen una vida perfecta de comodidad y poderla romper. Yo sé que muchos lo harían, pero pues es otra de las experiencias de vida que han tenido. Muy bien, este Pedro Díaz dice algo que faltó decir es que mi esposa trata a mi hijo como un muñeco. Ah, bueno, Pedro, es el que estaba leyendo anteriormente. Tiene un sobreprotección exagerada. Bueno, Pedro, ya te lo expliqué. Este niño está haciendo, o sea, le están haciendo muchísimo daño. La mente no, no me causa enojo el que él sea así. Me causa mucha tristeza porque le están arrancando, arrebatando lo uno de los años o los años. Alguno de los años más hermosos de que tiene el ser humano, que es esa juventud. Le están destruyendo, pobrecito. O sea, no te enojes con él. Ojalá algún día la mamá y en general la casa lo despierten y le dejen de hacer daño. Marlene Roblero, libretita aplica mi adolescente de 19 años y si rompe la regla le puedo quitar el videojuego como consecuencia. Marlene, creo que no pusiste mucha atención en cómo funciona la libretita. Les dejé muy claro que la mala actitud no se castiga. Las consecuencias a la mala actitud no es, ah, te voy a quitar esto, te voy a quitar aquello. No, revísame otra vez y yo entiendo. Son conceptos difíciles. Es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero hay que poner atención. Pero no te preocupes. Yo te lo repito para ti y para los demás que por ahí haya quedado no claro. Como les decía, la mala, por tener mala actitud no podemos quitar beneficios directamente. Lo único que podemos hacer es este anotarlo y en el momento en el que nos pidan algo tomar en cuenta eso para darlo o no darlo. Les repito el ejemplo de la luz. Si yo voy y pago mi luz, mi electricidad, aunque lo haga de mala gana y con la cara torcida y lo que quieras, ellos me tienen que reponer mi luz y me la tienen que mantener como tal porque estoy cumpliendo eso. La mala actitud no es, no es razón para que me la quiten. Sin embargo, si yo por algo quiero este algo, un favor de parte de ellos, que no me la quiten porque se me hizo tarde para, para pagar o eso, ahí sí pueden aplicar mi actitud y decirme lo siento. Entonces, en este caso, primero, pues, pues hazlo así con tu hija, ¿no? Anótalo, por ejemplo, anota las malas actitudes porque también si tú le dices, ay, me hiciste mala actitud, te voy a quitar el videojuego. Ahí le estás demostrando que con su mala actitud tiene poder y empiezas a generar una relación de guerra con ella y va a decir, ah, pues me quitas el videojuego, pues ahora te respondo peor. No. Con las libretas diferentes decir, ah, muy bien, hija, quieres tener mala actitud, maravilloso. Yo lo anoto. Cuando llegue y te diga, oye, mamá, ¿me puedes comprar este videojuego? Oye, mamá, este, lo que sea, me puedes dar dinero para comprar esto. Ah, déjame ver la libreta. Lo siento, hija. No. Así es como se aplica, ¿vale, Marlene? Vale. De todos modos, cualquier duda está bien y no está mal que me pongan estos comentarios. Al contrario, se los agradezco porque antes cuando hacía solamente los videos me daba cuenta que en los comentarios que mucha gente a veces no los entendía y los aplicaba mal y pues qué mejor que poderlos corregir al instante, ¿no? prácticamente. Erika, mi hijo de 13 años, cuando lo regaño, se enoja, da por golpear las puertas, patear cosas, ¿cómo ayudarlo? Ok, muy bien. De nuevo, tu actitud. Voy a hacer, de hecho, espero pronto hacer un podcast donde les hable de la actitud. ¿No saben? Yo creo que en el 99% de los casos, la actitud de los padres es lo que ayuda o los perjudica. En este caso, lo primero que tienes que hacer con tu hijo que golpea las puertas es ver qué actitud estás teniendo. Si tú respondes con una actitud de enojo, de ira, de miedo, de cualquier cosa, o sea, cualquier emoción intensa ante esta reacción, ya, ya estás fallando porque ya le estás dando lo que él quiere. Estas reacciones emocionales así efusivas y todo eso buscan precisamente causar un, un, bueno, por una parte buscan desahogar cierta emoción, eso es cierto, pero realmente la principal, el principal objetivo es que el mundo tiemble, vean qué fuerte soy, cómo le pego. Entonces, si tú te alteras, te enojas, te asustas o lo que sea, le estás dando lo que busca. Entonces, lo, lo ideal sería, en este caso, como si está golpeando algo y si está haciendo un daño, o sea, no es lo mismo ese tipo de actitud donde yo simplemente tuerzo la boca a una actitud donde yo estoy haciendo un daño. Aquí lo que puedes hacer es, sobre todo si él lástima o si daña las cosas, si le puedes quitar una pequeña cantidad y, pero con toda la tranquilidad, ¿no? Decirle, mira hijo, yo sé que te enojas, pero el no controlarse tiene un precio. Entonces, yo te voy a quitar, no sé, un 5% de tu mesada para arreglar esa puerta o si no la dañó mucho, pues en el momento en el que se lastime o que se dañe, poder tener ese ahorradito para ahorrar, para repararla. Así de simple. No te me caigas en, porque lo tomo por, tomo algo que me dices de cómo ayudarlo. A ver, no hay que ayudarlo en nada. Simplemente es, es permitirle que se dé cuenta de las consecuencias de sus actos y ayudarlos con nuestra actitud para que no se nos desvíen. Porque si tú aplicas esto, pero lo dices asustada, enojada, lo que sea, que no sea una actitud neutral, no nos va a funcionar, ¿no? En fin. Y aplicar la, la libretita de las actitudes cuando tenga malas actitudes que no generen un daño directo. Cuando hay un daño directo, ahí sí la consecuencia es material. Cuando es simplemente una mala actitud, pues bueno, yo te voy a dar o voy a responder a, de tus peticiones con base a la forma en la que me has tratado, hijo. Y esa es una ley que no le enseñan ustedes a los hijos. Muchos papás no les enseñan a los hijos eso y es absurdo. O sea, los hijos pueden, pueden maltratarlos, pueden gritarles, pueden tratarlos muy mal y, y se les olvida. Se les olvida y ya de repente les piden algo y, y se lo dan, ¿no? Tampoco le estoy diciendo que guarden resentimiento. Yo en ningún momento he dicho que esa, esa libreta hay que aplicarla de, uy, ya viste cómo me trataste. No, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque, hijo, tú no tienes el poder. No te doy el poder para que me afectes emocionalmente. Muy bien, este, Mari Jiménez y con esta cerramos que es muy buena, dice, por desgracia, por desgracia, si los padres no los corrigen, lo harán la policía. La policía u otras entidades no tan, no tan buenas y mira que yo no digo que la policía sea muy buena, pero, pero la vida, la vida no se queda con las cosas y la vida tiene su lista. La vida, la vida también tiene su lista de las actitudes y te las cobra bien caras. Entonces, como dices, Mari, si no se lo enseñamos nosotros, la vida se lo va a enseñar y eso tiene doble dificultad. Por una parte sumamente dura y lamentablemente los panteones están llenos de gente de mala actitud y por otra parte que también es bien difícil cuando la vida es la que, lo que, la que demuestra o la que pone las consecuencias es que a veces los hijos no tienen ese acompañamiento para entender esa consecuencia. El beneficio que estamos haciéndolo nosotros de hacerlo tan didáctico con la libretita y todo eso es que es más fácil darnos cuenta con claridad de la acción y reacción. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado este podcast, por favor, compártanlo por todos lados. Esto debía haberse los dicho al principio, se me fue, pero por favor, en WhatsApp, en, en sus grupos, en Facebook, en todos lados, por favor, compártanme porque ya es momento de cambiar esta sociedad, de cambiar estas perspectivas, que no es nada fácil, como se los he mencionado en varias, o como ha salido a la luz en varias de las respuestas que les doy, estos, esta información viene a, a romper con muchos de los paradigmas que nos han enseñado, que les han enseñado y que lamentablemente los tienen estos problemas, pero tenemos que hacerlo, hacerlo, hacerlo para cada vez seamos más los que vamos hacia un, hacia un objetivo concreto, los que queremos ver resultados, los que realmente queremos cambiar nuestra vida y sé que con su apoyo lo vamos a lograr, ya casi, ya casi estamos en, en el millón, así que si no te has suscrito, suscríbete, por favor, te lo voy a agradecer muchísimo y pues nos vemos en el siguiente podcast que es este miércoles pasado mañana, cuídense mucho, bonita noche y seguimos trabajando aquí juntos, hasta luego.